El debate a lo que vamos a hablar esta tarde tiene que ver con la Unión Europea, con la democracia, con los límites y la legitimidad de la democracia, y tiene que ver con el Estado social en Europa, que son conceptos tradicionalmente asociados a lo que uno entiende por los valores europeos. Es decir, la idea de la construcción de un Estado social o la idea de unos Estados democráticos. A pesar de que, por supuesto, tenemos diferentes visiones de lo que significa eso desde distintas partes del ámbito político. Bueno, vamos a hablar de la Europa social y de la legitimidad democrática en Europa. ¿Cómo estamos? Es cierto lo que ha dicho Marga. El coronavirus nos ha traído un cataclismo en términos sanitarios, pero es cierto que Europa ha sabido salir con una propuesta muy diferente a la que nos proporcionó la crisis económica de 2008. Una propuesta que tiene que ver con una intención, por lo menos, no sabemos si genuina, eso vamos a comprobarlo con el tiempo, pero al menos con una intención de convertirse en una comunidad política, de acompansar la política fiscal y la política económica. Y, bueno, pues como ha dicho Marga, muy bien, poniendo dinero sobre la mesa. En el eurobarómetro, en el último eurobarómetro que yo consulté, ahora estoy en la conferencia sobre el futuro de Europa, como una de los eurodiputados y eurodiputadas españoles que van a formar parte de esa conferencia, somos 10, pues en el último eurobarómetro decía que lo que decían los ciudadanos europeos es que les preocupaba mucho la desigualdad, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, básicamente el dumping social que existe muchas veces entre países y estados de la Unión Europea, la cuestión de la salud, evidentemente, de los sistemas sanitarios, que en algunos casos, bueno, pues se ha visto que flaquean, que están muy debilitados, la lucha contra la crisis climática, esa transición socio-ecológica, que ya no es una opción, sino un dato, porque ya sucede, y ahora de lo que se trata es de pilotarla adecuadamente, y la democracia, o sea, que lo que le preocupa a los ciudadanos tiene que ver con lo que estamos tratando aquí, la Europa social y la legitimidad democrática. Hay que decir que los estados sociales que nosotros tenemos son deficientes, no hablo de Europa, hablo del modelo de estado social que tenemos, porque está basado fundamentalmente en el consumo, es decir, en políticas sociales que son subsidiarias al sistema productivo. Nosotros articulamos políticas sociales que lo que intentan es incrementar el consumo y la demanda para que eso incremente la producción y el crecimiento. Eso es lo que básicamente ha sido, tradicionalmente, el estado keynesiano, el estado social keynesiano. Nos hemos acostumbrado también a externalizar buena parte de los costes sociales y ambientales de nuestra producción. Esto, cuando hablamos de una Europa social, debemos replanteárnoslo. Es decir, no podemos trasladar ese modelo keynesiano al ámbito europeo. Primero, porque ya no es sostenible, ni siquiera a nivel estatal, a nivel nacional. Y segundo, porque no es positivo, ni en términos sociales ni en términos ambientales. Además, tenemos también una democracia business, una democracia basada en los electores clientes, que tampoco deberíamos trasladar a Europa si hablamos de legitimidad democrática en sentido genuino. De manera que nos tenemos que hacer un pensar en términos estatales también, antes de hablar de la Europa social y de la legitimidad democrática en Europa. ¿Qué es lo que quiere Europa ahora? Bueno, quiere, su objetivo fundamental es abordar una transformación verde y digital en principio con justicia social. ¿En qué se va a traducir esto? Bueno, para empezar tengo que decir que hay partidos, delegaciones en la Unión Europea, que han votado directamente en contra de emplear, por ejemplo, los fondos en combatir la pobreza. O sea, han votado en contra de disposiciones, enmiendas, articulados, digamos, que indicaban que teníamos que luchar contra la pobreza. Partidos, digamos, algunos de ellos españoles, básicamente toda la derecha española. O, por ejemplo, en contra de garantizar salarios mínimos. También han votado en contra de esto. Con todo, ha salido adelante una Europa que apuesta por una transformación verde y digital con justicia social. Insisto, ¿en qué se traduce eso? Bueno, se traduce básicamente en que Europa parece que va a fortalecer el pilar social, que era como el hermano pobre de todos los pilares de la Unión Europea. ¿Cómo? Uno, con una directiva de salarios mínimos que plantea un doble umbral. Se quiere garantizar el 50% del salario medio, el 60% del salario mediano. Bueno, España, ahora mismo con este gobierno, se ha adelantado en buena parte a esa directiva. Quiero decir, estamos intentando trabajar también en ese salario mínimo. En segundo lugar, una directiva de transparencia salarial. Hay que tener presente que en Europa hay solamente dos países, ahora también España, pero hasta ahora había solo dos países que garantizaban la transparencia salarial. Algo tan simple como obligar a las empresas a publicar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras. Alemania para empresas de más de 250 trabajadores. Islandia para empresas de más de 25 trabajadores. En España también ahora hemos implementado los planes de igualdad y la transparencia salarial en las empresas para empresas de más de 50, aunque se va a establecer de manera progresiva. Y además se está trabajando también en algo que en España hemos sido punteros con la ley Raider, que es precisamente acabar de alguna forma con la situación laboral que viven los trabajadores de plataforma. Ya asumiendo que la economía digital es la economía del futuro. Y que un aumento de esos trabajadores de plataforma tal y como están hoy reguladas sus condiciones laborales es letal desde el punto de vista social y es letal desde el punto de vista fiscal. Porque incluso aunque le aplicáramos el régimen laboral ordinario, al ser trabajos parciales, temporales, con jornadas, digamos, irregulares, suponen menores cotizaciones y, por tanto, menores contribuciones al equilibrio presupuestario que necesitamos para garantizar servicios públicos. Nosotros hemos defendido en la Unión Europea la presunción de laboralidad para estos trabajadores, algo que ya recoge, por ejemplo, la ley Raider española. Hemos rechazado totalmente el tercer estatus intermedio que, por ejemplo, Macron había intentado meter entre los trabajadores por cuentas N y los autónomos y queremos un control mejor, mayor de los algoritmos para garantizar transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, para evitar que esos algoritmos planteen sesgos de género y otros sesgos. O sea, el pilar social tenía hasta este momento únicamente una directiva de conciliación que, además, no se había implementado y que no se ha implementado en la mayor parte de los estados de la Unión Europea y ahora se está intentando fortalecer con estas iniciativas que describo. Los sindicatos, y aquí hay buenos representantes de los sindicatos, han planteado, precisamente porque el pilar social es muy desconocido y estas propuestas son muy desconocidas y muy resistidas también, no por nuestra parte, pero sí por parte de otros partidos y delegaciones en la Unión Europea, pues han planteado la adopción de un protocolo social europeo para que se incorpore en los tratados la necesidad de reequilibrar entre libertades económicas, que están muy garantizadas, y derechos sociales, que están muy poco garantizados. O sea, incorporar una cláusula social a los tratados. Fijaos que la Constitución Española ya plantea una jerarquía entre derechos civiles, que son los orientados a garantizar intereses privados, y los derechos sociales, que son los que garantizan la cohesión social y la justicia social. Los derechos sociales, según el artículo 53 de nuestra Constitución, son, en cierto modo, subsidiarios de los derechos civiles. O sea, hay una jerarquía entre intereses individuales e intereses colectivos. Los intereses colectivos solo se garantizan en la medida en que no se contraponen a los intereses privados, uno de los cuales es, el elemento fundamental, además de los derechos civiles, la propiedad privada. Es decir, no limitar nunca ni constreñir nunca la propiedad privada. No nos hemos tomado en serio la función social de la propiedad privada. Por eso, consideramos que es legítima una propiedad que procede de algo tan absolutamente antisocial como es la especulación. O sea, alguien que obtiene una propiedad a partir de una actividad especulativa tiene, sin embargo, una propiedad privada legítima, a pesar de que esta actividad es, por definición, antisocial. O sea, no se puede decir que esa propiedad está orientada a la función social ni a la utilidad pública. Esto digo que es un ejemplo de que no nos tomamos en serio la propiedad privada. Lo que quiero decir es que, o sea, no nos tomamos en serio, perdón, los derechos sociales, ¿no? La función social de la propiedad privada. Lo que quiero decir es que cuando se habla de este protocolo social europeo, de modificar los tratados, se quiere ir más allá de lo que va, por ejemplo, la Constitución Española, ¿no? Que sería muy necesario. Me mira ya Marga como diciendo, voy cortando, voy cortando, voy cortando, porque me queda mucho, pero voy cortando y después sigo. Dentro del pilar social es importante pensar en la fiscalidad, porque hay un dumping fiscal muy claro entre unos estados y otros en la Unión Europea. Ya lo sabemos por Holanda, ¿no? Queremos evitar el dumping fiscal y queremos evitar los paraísos fiscales y queremos establecer, ya lo sabemos, porque se ha dicho en España mucho, ese impuesto mínimo de sociedades del 15%, de manera global. La economía digital tiene que ser grabada. Amazon, por ejemplo, la situación de Amazon es una vergüenza, directamente. Amazon es líder en comercio digital en España y su factura fiscal anti-hacienda es completamente ridícula porque va de impuesto en Luxemburgo. Nos estamos haciendo trampas al solitario. Entonces, el pilar social es apostar por esas directivas y es además apostar por una fiscalidad que se ajusta. Y, por tanto, como decía antes, mejorar la fiscalidad y acompasarla con una buena política económica que no deje a nadie atrás. Yo, esto, tenía aquí un montón de cosas también sobre el greenwashing, la brecha digital a la que ha aludido también Marga, pero si acaso después, en la segunda parte, pues vuelvo sobre esto. Me quedo aquí para no comerme el tiempo de los demás. Muchas gracias. Yo no sé si María Eugenia quisiera comentar con algunas cosas que se le han quedado antes en el tintero o quizá responder a alguna de las propuestas que ha hecho Filipe o Pablo. Y, si no, en cualquier cosa, me gustaría que sí que hablara un poco de la Conferencia del Futuro de Europa, cosa que yo creo que es más maquillaje que otra cosa. Pero, en cualquier caso, es una oportunidad también para hablar de Europa y de los problemas que tiene que nos cuente desde la perspectiva de alguien que participa directamente en ella. María Eugenia. Pues muchas gracias, Marga. Voy a empezar enganchando con cosas que se han dicho y después diré alguna cosita en el breve espacio de tiempo que tengo sobre la conferencia. En relación a la cuestión social y a la justicia social de la que hemos hablado los tres, en primer lugar, completamente de acuerdo con Pablo en la necesidad de suspender definitivamente el pacto de estabilidad. Es decir, que esto es una cosa que ya se está planteando, que algunos grupos están planteando en el Parlamento con, insisto, notables resistencias por parte de otros grupos y estados, evidentemente, que ya han declarado que no están por la labor de renunciar al pacto de estabilidad ni de perpetuar ningún tipo de cláusula, digamos, de suspensión como la que ahora mismo está vigente. Me parece que, además, también es importante recurrir a instrumentos de estabilización como pueden ser, por ejemplo, el SURE, ¿no? El SURE que básicamente plantea la necesidad de reducir tiempos de trabajo y que podría ser un embrión a futuro de un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo a nivel europeo pues sería importante que lo tuviéramos. Lo ha dicho hasta la OCDE, vamos, que no es una cosa que sea súper revolucionaria. Es una cuestión, digamos, que para la justicia social es importante. Y después, por terminar con la parte de la justicia social, algo que no he dicho antes y que para mí es esencial, que es atender a la situación de determinados colectivos, especialmente vulnerables, y atender, además, a la situación de las mujeres que sufren, como ya sabemos, una brecha salarial de género que era antes del Brexit del 16% y que ahora es del 14,8%, una brecha de pensiones del 37%, o sea, que es que las abuelas envejecen, o sea, las mujeres envejecen peor, vamos, que las abuelas son más pobres y que esto tiene que ver, evidentemente, con la brecha de cuidados que ya existe. Ursula von der Leyen, en el debate del Estado de la Unión, habló de una estrategia europea de cuidados. Nosotros queríamos hablar de un pacto europeo de cuidados y de ahí, de ese hilo hay que tirar. Evidentemente, casi todo es maquillaje, esto lo sabemos y además lo sabemos los que estamos allí. Lo único que tenemos que aprovechar, pienso yo, son las brechas que se abren, los huecos que se abren, discursivos, terminológicos, de iniciativas, para ir colando de alguna manera pues lo que nosotros queremos colar. Y si Ursula von der Leyen habla de una estrategia europea de cuidados, pues a lo mejor, no sé si ella sabe exactamente lo que es eso o si se lo va a tomar en serio, pero bueno, yo digo, me agarro a esto que acaba de decir y digo, servicios públicos, protección social, atención a dependientes, a personas mayores, a niños y niñas, en fin, transversalidad en la perspectiva de género para que se incorporen los presupuestos y otras cosas. Respecto de la cuestión verde, nosotros ahora mismo hay una tensión, hay dos tensiones que no tenemos resueltas y que yo dudo que vayamos a resolver. Una es justamente entre los dos objetivos que se han planteado antes. Pacto verde y digitalización. Cuidado, porque no van siempre en la misma dirección. La muestra de que no van en la misma dirección es la sustitución de las minas de carbón por las minas de litio. Es decir, si lo que yo quiero es digitalizar a partir de cerrar minas de carbón para abrir minas de litio, es decir, para hacer una electrificación del transporte, para apostar por una economía digital que suponga, digamos, recargar a ciertos territorios, tratar ciertos territorios como colonias para explotar los llamados minerales críticos en esos territorios y yo hablo como extremeña porque se está ayudando a Asturias a cerrar minas de carbón con un fondo de justicia transicional que se llama de justicia que se llama fondo de transición justa. El fondo de transición justa se está pagando a territorios para que abandonen los combustibles fósiles, para que hagan una transición a otros sectores industriales, cierren minas de carbón y mientras en Extremadura hay 230 proyectos mineros para abrir minas de litio entre otras cosas y para obtener los llamados minerales críticos o minerales pseudo, porque esto es una forma de hablar, minerales sostenibles, a ver qué minerales son sostenibles con minas a cielo abierto que son las que se están proponiendo. Cuidado porque cuando hablamos de pacto verde y hablamos de digitalización a lo mejor estamos hablando de cosas que no van en la misma dirección. Otra tensión, la segunda tensión, la soberanía alimentaria y la soberanía energética, un poco más de lo mismo. Yo estoy trabajando ahora mismo en la estrategia de la granja a la mesa, una estrategia que supuestamente va orientada a alcanzar una mayor soberanía alimentaria y que va a impactar sobre las formas de producción, distribución y consumo en el espacio agroganadero. Bueno, nosotros hemos intentado incorporar ahí cuestiones verdes, prácticas agroambientales, otra cosa es que salga adelante o no, pero estamos trabajando por eso. A la vez, soberanía energética. Vuelvo otra vez a las minas. Es que el agua es para las minas o para las encinas, el territorio es uno. Entonces, si yo quiero convertir ciertos territorios en graneros y otros territorios en territorios mineros, que es lo que parece que está sucediendo, aquí lo que hay es nuevamente una jerarquización entre estados y entre regiones dentro del mismo estado. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero, esto ha pasado, por ejemplo, últimamente en la tensión entre Extremadura y Cataluña. Bueno, se ha dicho, bueno, Extremadura que ponga las minas y en Cataluña ponemos la planta de elaboración de baterías o entre el norte y el sur. Otra vez, lo que quiero decir es que la cuestión verde, estoy de acuerdo con Filip, porque la cuestión verde es muy bonita, es cierto que es necesaria pensarlo, pero es que hay que tomárselo en serio, para tomárselo en serio entonces hay que plantear límites al crecimiento, nuevas formas de producción, distribución y consumo, es decir, un cambio completo del sistema productivo. Yo veo a la gente salir en estas movilizaciones contra el cambio climático, gente muy joven y yo digo, bueno, cuidado, porque la lucha contra el cambio climático no es solamente la lucha contra las emisiones. Vamos a acabar con los combustibles fósiles, bueno, está muy bien, pero es que eso va aparejado, lleva aparejado otras cosas y otras cargas y otras responsabilidades que hay también que explicar y asumir. Yo no sé si mucha gente o por lo menos toda esa gente está asumiendo la necesidad de un cambio radical en el sistema productivo. Me da la sensación de que no, que más bien lo que están asumiendo es el cambio de un nicho por otro nicho, de un nicho productivo por otro nicho productivo. Entonces, esto es preocupante y termino. Lo que se ha querido con la conferencia de Europa es supuestamente plantear un mecanismo de democratización. Ese mecanismo de democratización se ha reducido exclusivamente a una participación ciudadana a partir de una plataforma digital y una serie de paneles de ciudadanos aparentemente, también insisto, digo aparentemente todo el tiempo porque es que son algoritmos y con sesgo y en fin, pero ciudadanos supuestamente elegidos al azar que forman parte de estos paneles y ahí, bueno, va a haber una serie de contribuciones que van a llevar a un plenario y ese plenario lo va a elevar a una ejecutiva que va a plantear una serie de recomendaciones. Bueno, el Parlamento se lo ha querido tomar medio en serio intentando, bueno, que hubiera un mecanismo más transparente de participación, que ese mecanismo incluso se llegara a perpetuar en el tiempo. La Comisión ha sido más pauta, o sea, más cauta, perdón, y ha dicho, bueno, que sea un foro pero después la decisión la toma esa ejecutiva nada de plenaria y el Consejo pues ha dicho directamente que no va a reformar absolutamente los tratados, que todo se va a hacer conforme a los tratados, que no va a haber ninguna reforma institucional y que, bueno, que gracias por vuestras aportaciones pero que esto van a ser recomendaciones que, bueno, que tendremos en cuenta y que le vamos a dar mucho seguimiento. Es decir, básicamente el Consejo se ha puesto de espaldas radicalmente a la conferencia, o sea, que esto, ahí se está viendo todo, ¿no? En los primeros informes provisionales que tenemos pues la gente que ha participado ya ha dicho que quiere reformas institucionales, que el Parlamento tenga iniciativa legislativa, que la presidencia de la Comisión se elija de otra manera, que haya un único presidente de Comisión y de Consejo sería una buena oportunidad para reformar los tratados pero no va a pasar porque el Consejo ya ha dicho que no va a pasar y uno de los problemas fundamentales que tenemos en la Unión Europea se llama Consejo y regla de unanimidad. Por tanto, una de las cosas es como una pescarilla que se muerde en la corla no es completamente circular. Uno de los problemas que tenemos graves es que, insisto, una vez que un gobierno beta, pues ya nada continúa adelante. Tenemos un montón de cosas paradas en el Consejo porque lo beta un gobierno. Entonces, desde el momento en el que el Consejo ya ha dicho claramente que no va a haber reforma de los tratados, bueno, pues ya sabemos que la Conferencia va a quedar pues en una especie de totum revolutum, seguramente de recomendaciones bien intencionadas a las que, de donde saldrá un informe que, bueno, indicará por lo menos de manera diagnóstica lo que pasa. Pero yo creo que mucho más allá no se va a llegar. ¿Qué propuestas se harían para ayudar a cambiar esta situación, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico? Y mi pregunta para ti es el enorme impulso que ha tenido el movimiento feminista sobre todo en España pero no solo, también en Italia, en Polonia, si trae también consigo en su mochila nuevas formas de democratización, nuevas formas de entender las relaciones de poder a la hora de construir un contrapoder a lo que se está construyendo en Europa. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que tendríamos que pensar por ir de lo general a lo particular en cuatro ejes importantes y voy a añadir el quinto porque voy a entrar en la feminización. Pablo ha hablado todo el tiempo del común, yo he trabajado mucho el tema del común, de hecho, he trabajado en concreto el derecho al agua en mi época académica y yo siempre he pensado que para conformar una comunidad política donde se protegiera y se defendiera lo común y donde el sector público se orientara a la protección de lo común y no a la protección de intereses privados como está orientado en buena parte de nuestros estados y que muchas veces lo que hacen es satisfacer expectativas privadas aunque sean de grandes empresas o lobbies o conjuntos de ciudadanos no tiene que ser empresas privadas pensando en un único individuo bien, pues yo decía esto y pensaba en cinco ejes esenciales que creo que son aplicables aquí también en primer lugar la democratización que supone aprovechar como decía Filipe ese espacio de oportunidad aunque sea bueno con una sin ser por decir euroidiotas en el sentido de con una esperanza por decir contenida pero sí aprovechar el espacio de oportunidad para participar y para plantear reformas institucionales que exigirían reformas en los tratados pero que yo creo que al parlamento hay que darle más iniciativa legislativa más capacidad de control y tiene que haber más transparencia y más control sobre el modo de selección de los miembros tanto de la comisión como del resto de instituciones de la unión europea que toman decisiones trascendentales para todos los ciudadanos por lo tanto sí creo que es positivo plantear hacer un diagnóstico y plantear propuestas aunque insisto en que las posibilidades reales de modificar pues es cierto que están lejos la segunda cuestión el segundo elemento sería la redistribución de la riqueza esa comunidad política de la que yo hablaba y de la que también ha hablado Filipe y que requiere fundamentalmente impuestos mancomunar deudas impuestos comunes y ya hemos empezado a caminar en esa dirección que sea por la fuerza de los hechos y desde luego sistemas de protección social entonces yo ahí antes he hablado del SURE también Filipe ha hablado del SURE del seguro por desempleo creo que esas directivas a las que yo aludía son importantes y hay que tomarse en serio el pilar social el pilar social no solamente pensando en crecimiento y productividad sino pensando seriamente en derechos sociales en segundo lugar en tercer lugar perdón hablaría de descentralización una de las cuestiones que se han propuesto por parte de los ciudadanos en el primer informe provisional que hemos visto ha sido la de la federalización de Europa se habla de una Europa federal bueno no sé si federalizar o descentralizar sin más el Estado ya lo hemos dicho mil veces es demasiado pequeño para las cosas grandes y demasiado grande para las cosas pequeñas hay una crisis claramente del Estado que no tiene ya la medida de las cosas yo cuando escucho a Vox más allá de las barbaridades que les escucho pero cuando escucho a Vox intentando abordar la cuestión migratoria desde una perspectiva estatal es que es casi irrisorio es que es grotesco o sea de verdad es grotesco o la cuestión ambiental que no tienen más remedio que negarla porque desde los presupuestos estrictamente nacionalistas solamente se puede derivar en un econacionalismo en un ecofascismo porque es que desde los presupuestos nacionalistas es imposible pensar en términos digamos de respuestas a la crisis a la crisis climática y a la crisis ambiental por lo tanto el Estado tiene que ser superado tiene que haber instancias infraestatales potentes que tienen que estar representadas más y mejor representadas en ese comité de las regiones y además tiene que haber una supraestatalidad que no se traduzca como ahora en una jerarquización de Estados o en una desdemocratización de los Estados que es como muchas veces se ha traducido pues esa supraestatalidad y el reconocimiento sería el cuarto eje que supone básicamente tener en cuenta los factores endógenos y por tanto las identidades de las comunidades y finalmente la feminización la feminización es importantísima porque como tú ya has apuntado con la pregunta supone un cambio absolutamente sustancial en la forma de gobernar y hay un liderazgo al que liderazgo feminista al que se ha denominado liderazgo transformacional precisamente porque cambia radicalmente la manera de trabajar tanto en el espacio privado como en el espacio público por una sencilla razón que es muy fácil de entender las mujeres hemos tenido unos aprendizajes diferentes y yo esto lo he defendido siempre porque hemos sido socializadas de forma diferente muchas habilidades y aprendizajes que hemos tenido asociados al mundo de lo privado asociados al mundo de los cuidados y al mundo doméstico un mundo completamente inferiorizado e invisibilizado esos aprendizajes ahora son esenciales son esenciales para hacer un tránsito socioecológico justo y son esenciales digamos para abordar las problemáticas que se nos vienen encima yo creo que el liderazgo de las mujeres ahora mismo es imprescindible porque las mujeres simplemente tenemos ahora mismo adquiridas más habilidades y más competencias que los varones para confrontar la problemática que tenemos por ejemplo respecto de la transición verde esto yo lo he defendido lo he defendido siempre la feminización del espacio público la feminización de la política y lo defiendo ahora más que nunca y de hecho el papel de las mujeres rurales es un papel poco trabajado pero que es esencial y ya termino aquí por lo tanto la feminización importantísima de las mujeres Gracias por ver el video.